¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Empezó septiembre, el mes de la alegría, el mes de las flores, de los pajaritos, del sol. Por eso, hoy en nuestra clase de música, te voy a enseñar un juego súper divertido y un baile que te va a llenar de alegría. ¿Querés? Primero, nos vamos a saludar como cantantes. Tomamos aire por la nariz y decimos ¡Hola! Ahora sí estamos listos para empezar. Antes de enseñarte el juego que te prometí, te presento a dos nuevas amigas que nos van a acompañar. Estas amigas son muy importantes en este mes de la primavera. Son Florcita y Florín. ¿Te gustan? Son dos flores que nos van a acompañar en este juego en el que solamente vas a necesitar dos vasos. Y con esos dos vasos, vamos a marcar ritmos y vamos a cantar canciones durante muchas clases de música. Así que siempre, tenedlos a mano y cerca tuyo. ¡A jugar! Acá estamos con Florcita y con Florín que ya están felices, felices por enseñarnos su nueva canción. La canción es de Juan el Robot. Atención, porque ustedes en casa pueden hacer sus propias flores y pegarlas a un vaso. Y estos vasos nos van a servir para divertirnos un montón en nuestras clases de música. Pueden ser vasos que ya nos sirvan en casa. Entonces, los reutilizamos para hacer música y divertirnos. Ahora que estamos en primavera, vamos a llenar de flores nuestros vasos para poder divertirnos un montón. La canción dice así. Juan el Robot trabaja en el jardín, quita, pone, déjalo ahí. Las flores con las flores hacen tiqui, tiqui, tán. Las flores con las flores hacen tiqui, tiqui, tán. Súper fácil. ¿Más lento? Atención, la canción dice así. Juan el Robot trabaja en el jardín, quita, pone, déjalo ahí. Y las flores con las flores hacen tiqui, tiqui, tán. Las flores con las flores hacen tiqui, tiqui, tán. ¿Una vez más? A ver un poquitito más rápido. ¿Te animás? Juan el Robot trabaja en el jardín, quita, pone, déjalo ahí. Y las flores con las flores hacen tiqui, tiqui, tán. Las flores con las flores hacen tiqui, tiqui, tán. ¡Muy bien! ¡Genial! ¿Qué te parece si para divertirnos en esta primavera le agregamos un poco de música para bailar con las flores? ¿Estás listo? Juan el Robot trabaja en el jardín, quita, pone, déjalo ahí. Y las flores con las flores hacen tiqui, tiqui, tán. Las flores con las flores hacen tiqui, tiqui, tán. Y dice... Juan el Robot trabaja en el jardín, quita, pone, déjalo ahí. Las flores con las flores hacen tiqui, tán. Las flores con las flores hacen tiqui, tán. ¿Te animás más rápido? Juan el Robot trabaja en el jardín, quita, pone, déjalo ahí. Las flores con las flores hacen tiqui, tán. Las flores con las flores hacen tiqui, tán. ¿Más rápido? Juan el Robot trabaja en el jardín, quita, pone, déjalo ahí. Las flores con las flores hacen tiqui, tán. Las flores con las flores hacen tiqui, tán. Muy bien, ¡qué rápido! ¿Te gustó? Lo podemos jugar en casa todas las veces que quieras. Y así, con florcita y con florín, podemos celebrar la primavera. Te mando un beso y nos vemos en la próxima clase. Chau, chau. 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 Chau.